Se ha iniciado una campaña global. Se han hecho públicos archivos secretos con detalles de todos los avistamientos de OVNIs escondidos al público durante décadas. Vamos a descubrir la verdad detrás de esos documentos clasificados. Descubre lo que el gobierno no quiere que sepas. Advertencia. El contenido de este video fue hecho solo con fines informativos. Se recomienda la discreción del espectador. No se ve en la cámara, ¿verdad? No, en la cámara sí se ve, pero no se ve aquí. En el otro no se ve donde esté. Allá va parpadeando otro. Sí, pero ahí está. Ahí en la cámara, vueltala. Está parpadeando otro y allá no se ve. Ajá, este, ¿no? Ajá. No se miran en la cámara. Ay, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Este es el segundo. Allá hay más, mira. Pero no lo agarra en la cámara. Rayos. Aquí la voy a brillar, que es linda. Mira, chécate, mira. Las estrellas con trabajos, con trabajo las graba. Ajá, pero esas no, esas cosas no. Pero esas, mira. Mira, son tres ahí. Esa es una estrella. No, esa no es una estrella. No puedo ser una estrella. No se ve, mira. No se ve en la cámara. Cuando son estrellas, no se ve en la cámara. ¿Ya viste? Pero mira. Mira, 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 mira. Es que allá no aparecen, con trabajo ya aparecen. Y la cámara lo capta. Ajá. Lo que puede ser en la cámara. Es que la vez pasada se acercaron muy cerca de acá. Ajá, se acercaron muy cerca. ¿Sí? Sí, estaban más cerquita. Por eso me expandé, porque estaba solo. ¿Por qué? Mira, 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 mira. Como que parpadea, se mueve. Y ahorita está prendido. Pero no se ve allá, ¿verdad? Sí. No va a haber más por allá. Porque eran cuatro los que hace un rato estaban. Pero uno se ve. Es que lo que me pareció raro que hicieron, no sé, porque lo que hicieron, corriendo bien rápido. Pero mira, a mí lo que me sorprende es que las estrellas no, las estrellas no las graba. Pero le apuntas a esas cosas. Mira, ahí hay otro. Están... ¿Son tres? Son tres, sí, sí. Mira, se ve... Está en medio de la montaña. No, Kevin, en el video no se ve en la montaña. ¡Ay, son tres! Mira, ¿no estás viendo la montaña? Sí, más o menos se ve. Mira, hay dos y por ahí anda uno apagado. Uno en la montaña, en su montaña está... Están dos... Están dos bajando. Ay, la ropa. Se va a salir la ropa. Mira, ya se volvió rojo. Sí, es cierto. Rayos. Pero no se ve. Pero no se mueven los lojos, ¿ya dices? Mira, ya cambió de color. Mira, cambia de color. Wow. Y yo... Mira, ¿ya sabes que los vi? ¿Lo vi así, rojo, como está ahorita? Ay, aquella rica roja. Lotto, cálmate. Mira, ya... Mira, mira, mira. Pero lo más raro es que no se logra, ¿no? Es que no se logra, ¿no? Sí, no lo tengo, sí. Pero en cualquier vista. Solo en la cámara los capta. Pero ahí están paraditos, mira. Esa vez yo cuando los vi... ¿Ves la cámara? ¿Cómo lo capta así rojito? Con blanco. Esa vez yo cuando los vi, los cuatro, los vi más cerca. Y de ese color. ¿Como por el doble de un? Un poquito más arriba del árbol, pero como es el cielo... ¿Quién sabe a qué distancia estén? Ay, ya están picando los moscos. Son los oídos. Wow, pero mira, ahí sigue. Mira, está caliente de color, está caliente de color. Pero mira, se está moviendo, se está moviendo. Lotto, cálmate. Ay, me picó una hormiga. ¿Están tratando de llamar a la gente? No, están tratando, no sé, de parpadear para llamar a los demás. Pero mira, no se ve más en el cielo. Allá hay uno, allá hay otro. No, esos no son, esas son estrellas. Pero mira, ve la cámara. Cuando la cámara no los capta, son estrellas, mira. Ese es el foco. Ese es un árbol. Mira, ¿ya viste? ¿Qué es? ¿Qué es el cerro? ¿Qué es el cerro? ¿Qué es el cerro? Ay, se ve uno, soy loco. Fuera ir ahorita a la montaña, al cerro. No, no. Ese es el cerro. Es que en los cerros leí en el piso. ¿Qué es el cerro? Estás loco. Mira, allá, graba la mesura y ahí. No, ahí, mira. Pero allá, sí, ahí, mira, ahí sigue. Allí nada más está uno ahorita, mira. Ah, pobre mosco. Vamos seis minutos de grabación y no se han ido. Bueno, ahí sí. Allá, allá hay uno. Ya apareció otro, ya apareció otro. Ah, sí, mira, ahí están. Ay, cómo desespera. ¿Por qué no se los ve en el día? Mira, ahí está otro. Ya, ya, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi, Isa, ya está, 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 está. Está al lado, tu contrabajito, se ve. A ver, voy a apagar la luz. Desconectala de ahí. Voy a apagar la... Es que luego el reflejo de las luces lastima y no ves bien. ¿Sí se ve? No, no se logra ver, nada más se ve uno, pero ahí hay otro, mira en la cámara. Es que con trabajo sí se ve con los ojos. Mira, ahí está otro. Se ve con los ojos. Pero, y de repente aparecen más. Y se apagan. Mira, y aparecen dos. Tres, son tres. Son tres. Son tres.